Vamos a empezar con la primera carrera aquí en Mario Kart Tour y jugando con el Huawei P Smart 2019 y hasta ahora la experiencia que estoy teniendo es bastante... Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video y quiero probar junto con ustedes este nuevo juego que ha salido que es el Mario Kart Tour. Ha salido hace dos, tres días más o menos y todo el mundo está hablando de ello. Nosotros vamos a probar la experiencia del juego sobre todo en este celular. El celular que yo tengo es el Huawei P Smart 2019. Vamos a ver qué tal va en este celular. Así que voy a ingresar rápidamente a la Play Store y voy a buscar el juego Mario Kart Tour. Como ustedes pueden ver, ahí está. Aparece en la página principal Mario Kart Tour y vamos a darlo tap ahí y vamos a instalar. Vamos a ver qué tal nos va este juego aquí en el Huawei P Smart 2019. Una cosa que deben de saber chicos es que este juego necesita conexión a internet. Personalmente no soy mucho de juegos pero quiero probar esta experiencia junto con ustedes y vamos a ver qué tal corre. Si es que se laguea, si es que se lentea, se ve fotograma por fotograma. No sé, vamos a ver la prueba y la experiencia del Mario Kart Tour en el Huawei P Smart 2019. Esperamos que descargue. Y ahí está, ya ha instalado. Solamente nos queda la opción de abrir y vamos a ver qué tal va la experiencia en el Huawei P Smart 2019. Le doy en abrir y vamos a ver qué es lo que sale. Sale allí Nintendo. Así que los creadores son Nintendo y ahí está Mario Kart Tour. Me pide el Google Play Juegos. Sí, yo no lo tengo activado parece porque en realidad no juego mucho pero lo vamos a dar aquí y no volver a preguntar y en activar. Y ahí está, ahí está. Ya cargó. Podemos bajarle un poco el volumen. Ya cargó. Cuenta de Nintendo. Nintendo... Debes vincular una cuenta de Nintendo para jugar Mario Kart Tour. Seguir. No tengo cuenta de Nintendo. Crear una cuenta de Nintendo, ¿sí? Voy a crear rápidamente una cuenta de Nintendo y regreso. Y ya está, estoy vinculando mi cuenta. Ya está, ¿sí? Acabo de vincular mi cuenta y ahí me sale cuenta de Nintendo. Fer Zavala. Así que me puedes encontrar de esa manera, Fer Zavala para echarnos una partida juntos. Al seleccionar acepto, aceptas los términos, bla, 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 bla. Acepto, ¿sí? Acabo de crearme mi cuenta en Nintendo. Te damos la bienvenida a Mario Kart Tour. Antes de nada dispara la tubería para conseguir un pilote. Ahí está. Y acabo de recibir un premio. Chodeche. Empecemos sin demora. Empecemos sin demora. Intenta manejar tu vehículo. Aprende los controles básicos. ¡Wow! Este es un súper tutorial para Fer Zavala. Vamos a empezar por sencillo, ¿sí? Vamos a empezar por sencillo. Le voy a dar acá en sencillo. Y ahí está. Tengo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Aceptar. Ok, gracias por el tutorial. A ver, vamos. Estoy haciendo ahora el tutorial. La verdad se ve bastante bien. Sí, se ve bastante bien. No presenta ningún lag, a pesar que es un juego que, al parecer, tiene buenos gráficos. No como los grandes juegos, pero se ve bien. No sé si se oye bien. Lo he bajado todo el volumen, pero me imagino que también se oye bien. Fin. Entonces, ya terminé el tutorial. Ahora ya me imagino que voy a poder hacer un juego digno de mí para ver qué tal va. Ahí están los cinco participantes. Y obvio, Fer Zavala al comienzo. Ok, entonces ahora sí vamos a ver qué tal va, qué tal va el juego. Voy a... ¿Qué dice? Ok, nuevamente voy a lanzar la tubería. Y me sale un premio a Bowser. Sí, así que le damos tapa ahí. En Mario Kart Tour el espectáculo está a punto de comenzar. Vamos a ver si es cierto. Debo de descargar datos. Como ya les dije, al comienzo este juego necesita conexión Wi-Fi. Y si tienen gran cantidad de datos, pues pueden jugar con los datos. Y está iniciando. Inició temporada de New York en marcha. Bueno, voy a ingresar a Nueva York y vamos a ver qué es lo que hacemos. Voy a escoger a este. Debemos escoger, creo que vehículo. Vamos a escoger este. Y vamos a acceder a la carrera. Sí, ahí está Fer Zavala, Sonic y etc. Sí, vamos a empezar con la primera pasada. Vamos a empezar con la primera carrera aquí en Mario Kart Tour. y jugando con el Huawei P Smart 2019 y hasta ahora la experiencia que estoy teniendo es bastante buena, sí, bastante buena. Muy aparte de las características o fotogramas que puedan decir cómo se ve. Yo lo siento bastante bien a la vista. Se siente bastante bien. Así que vamos a ver qué tal nos va. Sí, creo que soy el más lento de todos. Sí, me están abollando. Sí, me están abollando. Creo que soy el más lento. Pero creo que no lo estoy haciendo demasiado mal. Sí, a ver, vamos a ver. Pero chicos, aunque no lo crean, estoy en primer puesto. Es la primera vez que estoy jugando al Mario Kart y voy en el primer puesto. Yo creo que no va a durar mucho. Tal cual. No estoy durando mucho en el primer puesto. Y aquí vamos. Sí, a ver, vamos a ver. De verdad se ve bastante bien. Se ve bastante bien. No presentan lags. No siento que el juego se está deteniendo ni nada por el estilo. A pesar de que incluso estoy grabando la pantalla. Estoy grabando la pantalla y a pesar de eso se ve bastante bien. Se ve bastante bien. No presentan lags. El sonido también le he dado un poco de volumen y se escucha bastante decente. Y ahí vamos, ahí vamos, vamos. Vamos en el primer puesto. No sé si todos los demás que han entrado también son... Es su primer juego. Pero el mío es el primer juego. Y... Oh, ahí se presentó un poco de lag. ¿Vieron? ¿Vieron? Se presentó un poco de lag. Pero es solamente en la última carrera. Y también deben de tener en cuenta de que estoy grabando la pantalla, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, he quedado en primer puesto. Y esa es la experiencia mía jugando al Mario Kart con el Huawei P Smart 2018... 2019, perdón. 2019. ¿Sí? Me ha gustado bastante. Sí, me ha gustado bastante. Se mueve bien. Juega bastante bien. Así que... Si tienes este modelo de celular y estabas pensando que... ¿Cómo va el Mario Kart Tour? Pues pruébalo. Pruébalo. De verdad, es una buena experiencia. Y yo creo que... A ti te va a funcionar incluso mejor porque yo estoy grabando la pantalla. Y a pesar de eso, se ve bien. Se escucha bien. Los movimientos son buenos. Los gráficos también. Así que... Si te gustó este video, por favor, dale un manito arriba. Nos vemos en la próxima. Yo soy Fer Zavala. Bye, bye.